¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Alerta Empresarial. Bien, como todos los jueves tenemos un programa de mucha información, pero esta vez referido al sector pesca. Realizamos un informe sobre la anchoveta y el impacto de los vaivenes regulatorios en la economía del país. Adelante. La pesca dejó de ser de lejos el principal sustento económico del país. Los cambios climatológicos, la depredación de las especies marinas y las normas peruanas no permiten una adecuada organización para cuidar y preservar el cardumen marino. Este declive en el sector pesquero viene desde hace muchos años. Sin embargo, el boom de la pesca se fue desapareciendo en alta mar. La depredación de recursos es ahora un problema para los pescadores industriales, artesanales y menor escala, quienes se ven afectados por cada norma que el Ministerio de Producción emite en San La Guarda de la Conservación de la Especie Marina. Ya el Decreto Supremo 005-2012 afecta a los industriales. Dicha norma les prohíbe pescar dentro de las cinco vías marinas en la zona del litoral peruano, zona destinada para el consumo humano directo. Esto les obliga a trabajar fuera de los límites establecidos, es decir, más allá de las diez millas marinas. Dicha norma desde su promulgación ha venido perjudicando al sector de pesca industrial. Ante esta situación en el 2013, Produce emite otro decreto supremo, la 011-2013, que permite que la captura industrial de anchoveta debe hacerse a partir de la MIA-7, pero solo en el sur del país. El órgano encargado viene aplicando medidas para que la especie no se pierda, como vedas programadas, lo cual ayuda a la preservación de la anchoveta. Sin embargo, causa malestar entre los pescadores industriales y artesanales, que durante esta temporada pierden toda su capacidad de ingreso, y en el caso de las industriales, las conserveras y fábricas de harina se ven paralizadas. En enero del año pasado, el Ministerio de la Producción emitió el decreto supremo 001-2015, que permite a las flotas industriales realizar la pesca de anchoveta desde las cinco vías marinas, nuevamente solo en la zona sur del litoral peruano. Sin embargo, estos dispositivos solo entre enero y septiembre del presente año han puesto en riesgo más de 800 millones de dólares para el país vía exportación, lo que equivale a cerca de 27.000 departamentos del programa Mi Vivienda y cerca de 27 millones de asignaciones para el programa Pensión 65, como otros programas del gobierno. Este cartumen es el principal sustento de este sector para generar ganancias. Su venta se realiza a través de la harina de pescado y para el consumo humano directo. El actual Ministro de la Producción, Bruno Guiufra Monteverde, ha señalado que el decreto supremo 011-2013 produce, que tenía por objetivo incrementar el consumo humano de la anchoveta, no se ha cumplido, razón por la cual se está analizando la posibilidad de retornar al límite de cinco vías, tal como se establecía hasta el año 2012. El ministro indicó que este decreto no está funcionando y la pesca industrial se ve severamente afectada. Guiufra pretende mejorar el decreto supremo 011 y así reordenar el sector pesquero, reservando para el sector artesanal y menor escala a partir de las cero millas hasta las cinco millas y permitiendo al resto pescar fuera de las cinco millas marinas. El gobierno debe definir muy bien esta situación, que perjudica a los actores de la pesquería, reservar una zona exclusiva para la pesca artesanal y menor escala, que básicamente está dirigida al consumo humano y a la vez permitir el desarrollo industrial que es generadora de ingentes divisas para el país a través de la exportación de productos hidrobiológicos. Ahora presentaremos un análisis de cuadros estadísticos sobre la exportación de recursos marinos en el país. Adelante. En el programa anterior presentamos el ranking de las exportaciones entre enero a septiembre del 2016 en el sector agroindustria. Ahora veremos el sector pesca en el mismo periodo, enero a septiembre del 2016. En el primer cuadro podemos ver el ranking de los productos hidrobiológicos más exportados. Estos valores son expresados en dólares FOC. El primer lugar es para el calamar congelado con un total de 113 millones de dólares. En el segundo lugar tenemos a la pota en conserva con un total de 77 millones de dólares. En el tercer lugar tenemos a la cola de langostinos con caparazón y sin cabeza congelados con un total de 63 millones de dólares. En cuarto lugar tenemos al paiche congelado con un total de 44 millones de dólares. Y en el quinto lugar tenemos a la anchoveta congelada con un total de 31 millones de dólares. En el segundo cuadro podemos ver el ranking de las top 7 exportadoras de productos hidrobiológicos. Haciendo una mención a los gerentes, los valores son expresados en dólares FOC. En primer lugar se ubica Cifros con un total de 25 millones de dólares. En segundo lugar se ubica la productora andina de congelados con un total de 24 millones de dólares. En tercer lugar se ubica Marina Azul con un total de 16 millones de dólares. En cuarto lugar se ubica Corporación de Ingeniería de Refrigeración con un total de 11 millones de dólares. En quinto lugar se ubica Inversiones Prisco con un total de 9,2 millones de dólares. En sexto lugar se ubica Altamar Fux Perú con un total de 8,8 millones de dólares. Y en séptimo lugar se ubica Costa Mira con un total de 8,5 millones de dólares. El tercer cuadro nos muestra las exportaciones de harina de pescado en el mismo periodo, de enero a septiembre. Señalado el ranking de las top 5 empresas exportadoras, los valores son expresados en dólares FOC. En primer lugar se ubica Tecnología de Alimentos con un total de 221,6 millones de dólares. En segundo lugar se ubica Pesquera Haidu con un total de 214,8 millones de dólares. En tercer lugar se ubica Pesquera Diamante con un total de 98 millones de dólares. En cuarto lugar se ubica Pesquera Exalmar con un total de 86,5 millones de dólares. En quinto lugar se ubica Austral Group con un total de 61 millones de dólares. A continuación el total de las exportaciones por sectores. Los valores son expresados en dólares FOC. En primer lugar se ubica El Rubro Metales con un total de 13 mil millones de dólares. Esto comprende Cobre, Concentrados, Oro, Plata, Plomo, Zinc, Minera no Metálica, Hierro, Estaño, Metales Menores y Plata. En segundo lugar se ubica El Rubro Agrario con un total de 3 mil millones de dólares. Esto comprende Agropecuario, Café, Azúcar, Chancaca, Coca, Melaza y Algodón. En tercer lugar se ubica El Rubro Marinos con un total de 1,4 mil millones de dólares. Esto comprende Pesca, Harina de Pescado y Aceite de Pescado. En cuarto lugar se ubica El Rubro Combustibles con un total de 1,2 mil millones de dólares. Esto comprende Gas Natural, Petróleo y Derivados. En quinto lugar se ubica El Rubro Sidero Metal con un total de 931 millones de dólares. Esto comprende Sidero Metalúrgico y Metal Mecánico. En sexto lugar se ubica El Rubro Químico con un total de 888 millones de dólares. En séptimo lugar se ubica El Rubro Textil con un total de 791 millones de dólares. En octavo lugar se ubica El Rubro Maderas y Papeles con un total de 198 millones de dólares. En noveno lugar se ubica El Rubro Artesanías con un total de 131 millones de dólares. Esto comprende Artesanías y Joyería. Y por último, en décimo lugar se ubica El Rubro Pieles y Lanas con un total de 56 millones de dólares. Esto comprende Pieles Frescas, Lanas, Pieles y Cueros. Por último, las exportaciones por sectores expresados en porcentajes. Como vemos, el 60% corresponde a metales, el 13% corresponde al sector agrario y el 6% a productos marinos hidrobiológicos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con más información.